Bueno, pues buenos días a todos y lo primero es agradecer vuestra presencia a este acto de presentación de la campaña de venta de bonos para la fase de ascenso a segunda vez. En primer lugar, querría agradecer al fotógrafo Iván del Préstimo la cesión de la fotografía que ilustra el cartel, cuyo lema es Sin miedo a las alturas. Creo que Iván hizo esta foto, creo, si no recuerdo mal, si no que me corría ahí. Creo que fue el día de los barrios, me parece que fue el día de los barrios, cuando se consiguió el gol en los minutos prácticamente de descuento y nos ha cedido la foto que podamos utilizarla para el cartel, que creo que está muy logrado. La foto es más amplia, pero hemos conseguido reducirla y ponerla para que se vea al jugador levantando el puño hacia arriba, imponiendo el lema que hemos puesto de Sin miedo a las alturas. Muchas gracias, Iván del Préstimo, como digo, por la cesión de la fotografía. Bueno, la campaña en sí de los bonos para la fase de ascenso consistirá en un bono de tres partidos, adulto, de socio, adulto-socio, cuyo precio será de 35 euros. Este bono de tres partidos llevará consigo un regalo de enganche a la televisión online que vamos a implementar. El bono de tres partidos infantil, socio, será hasta 14 años y llevará el precio de 15 euros. Por supuesto, no va a haber entradas porque, como todavía no sabemos el aforo, porque nos tiene que dictar la sanidad y la Junta de Andalucía, nos tiene que dictar el aforo que vamos a tener. Os comento que hemos hecho un escrito bastante extenso que se lo hemos mandado a la Junta de Andalucía explicándole todos los condicionantes que tiene Chapin pidiéndole una ampliación de aforo. Los condicionantes son la cantidad de puertas que tiene por cada localidad, que son cuatro localidades totalmente independientes. En fin, todo el tema de acceso que tiene Chapin, todo el tema de desalojo que tiene Chapin, que cumple, creo que, suficientemente para poder tener más aforo que el que nos están dando hasta ahora, que son 800 euros. Es por lo que no podemos poner entradas a la venta porque no sabemos tampoco si la cantidad de bonos que se vaya a vender van a cubrir esos espectadores que nos va a dar la Junta de Andalucía. Entonces, mientras tanto, no podemos poner entradas a la venta hasta que no sepamos si vamos a cubrir la aforo o no nos vamos a cubrir la aforo con la venta de los bonos. El decir que hemos contratado una plataforma de televisión que es web directo, antes de esto se explicará convenientemente cómo se puede un enganchar, cómo se puede hacer. Ya hemos hecho una prueba, también lo hicimos una prueba, sino que me corría el jefe de prensa, la hemos hecho con la prueba con el Fútbol Sala, y creo que va bien, no ha habido excesivos problemas. Y quiero también agradecer desde aquí la atención que ha tenido con nosotros 7TV, la persona de Abraham Ceballos, pero claro que no hemos podido llegar a un acuerdo con ellos económicamente y entonces hemos priorizado lo económico a la calidad televisiva. Nosotros le poníamos unas condiciones, ellos no podían acceder a esas condiciones, entonces pues le agradecemos todo lo que han hecho hasta ahora con nosotros y no hemos tenido más remedio que decirle que la oferta que ellos nos presentaban porque no la veíamos conveniente, entonces por eso hemos accedido a esta plataforma de web directo. Agradecer también a la afición y a los aficionados, los socios, por su colaboración que están teniendo con nosotros en todos estos temas de ayuda, porque la verdad que sin esta ayuda el club verdaderamente no podría seguir adelante, así que enormemente otra vez el agradecimiento a los socios y aficionados. Deciros también que haremos una camiseta conmemorativa de esta fase de ascenso, de haber quedado campeón en nuestro grupo y que ya próximamente saldrá a la venta. Estamos terminando el diseño de la camiseta, no será una camiseta de juego como la que actualmente puede vestir en cualquier camiseta de las equipaciones nuestras, será una camiseta en consonancia como nos han hecho las anteriores del viaje virtual, de ayudas virtual y todo, en ese sentido irá esta camiseta que vamos a hacer. Deciros también, el máximo de personas, que o sea, puede ir una sola persona, pero como máximo se le va a vender cinco bonos por cada persona que vaya, para poder establecer, digamos que no haya una persona que llegue y se lleve 20 bonos, sino que como máximo serán cinco bonos. Las formas de pagos, pues las formas de pagos serán presencialmente en la oficina, será en efectivo por tarjeta, por Visum también, esa aplicación del banco por Visum también en la oficina y también por la plataforma esta de Cluber, que fue la que estuvimos utilizando para el tema del pago de los bonos, del hecho de Marbella y los bonos de ayuda. Así que son bastantes fórmulas de pago que creo que van a ser muy infactibles. La implantación de cuándo se vamos a empezar a vender, pues en el momento que terminemos esta rueda de prensa, que nos pongamos de acuerdo con la oficina, pues yo creo que a partir de la terminal de la rueda de prensa y que lo publiquemos, pues ya a partir de esta tarde se pueden empezar ya a retirar los abonos que cada persona quiera retirar. Es lo que os puedo decir. No creo que se me olvide nada, pero si hay alguna pregunta, yo aquí tengo a jefe de prensa que os puede informar más sobre el tema de las televisiones online y todas esas cosas que yo de verdad ahí me pierdo. No, yo quería preguntar, el tema del escrito a la Junta de Lucía que hacéis sobre el tema de la foro, primero si confiáis en que se os pueda permitir y si habéis fijado una cantidad que podáis entender como razonable teniendo en cuenta que hay 21.000 espectadores que caben en Chapin. Sí, creo que, si no me equivoco Pedro, creo que la cantidad que estimamos nosotros conveniente rondaba alrededor de unos 2.500, 2.400 espectadores porque eran muy fáciles de distribuir. ¿Posibilidades que podamos llevar a cabo que la Junta de Lucía y Sanidad nos confirmen esto? Pues creo que hasta el miércoles no nos van a contestar. Claro, estamos ahí en la duda de cuánto va a ser el aforo porque ojalá nos permitieran entrar más personas porque eso, aparte de la ayuda económica, pues también serviría para que todos los aficionados y socios pudieran venir al campo que es donde realmente se disfruta del fútbol, y más en esta fase de ascenso. ¿El abono este lo pueden retirar solo socios o también está disponible para el público general? Este abono solamente son hasta socios, socios, socios 35 euros y adultos y socios infantiles hasta 14 años 15 euros, solamente socios. Porque es que topamos con el tema del aforo. Supongamos que el aforo nos da una cantidad de aforos muy relativa, pues entonces veríamos cuántos abonos tenemos vendidos, entonces pondríamos entrada a la venta para el público, socio y público en general. Pero claro, lógicamente es que todo está suscrito al tema del aforo. Mientras que no sepamos el tema del aforo, no podemos adelantarnos más allá. La anterior vez que hicisteis una consulta a la Junta de Andalucía al principio de temporada tardaron bastante en contestar. Tardaron mucho tiempo en contestar. Y fue la negativa, creo, lógicamente. Porque no son las mismas condiciones sanitarias las que utilizamos, las que cuando pusimos aquella vez la consulta con Sanidad de la Junta, no son las mismas condiciones de ahora que afortunadamente estamos bajando mucho. No eran las mismas condiciones. En aquella vez, aunque nosotros lo hacemos con toda la intención y toda la buena intención del mundo, pero no confiábamos en exceso. Ahora yo creo que podemos tener un plurito más de confianza, porque afortunadamente está descendiendo el tema de la pandemia. Más y me cuándo solamente está suscrito el tema de la provincia. Aquí no va a venir nadie de Puente Genil, ni de San Roque, ni... O sea, solamente es provincia. Y creo que podría ser factible que nos dieran la posibilidad de tener más aforo. Esperemos que sí. Además, un inciso, lo de la segunda fase está de ascenso en una fase diferente. Por eso existe alguna posibilidad más. Claro, porque en esa fase también le hemos argumentado a nosotros que era una fase, digamos, de interés. Una fase de interés. Y por ahí vamos, hemos tirado con el tema de... Está el escrito presentado con muchas fotografías, tanto de los aforos que hemos tenido, como hemos hecho los de los aforos con sus distancias correspondientes y que hemos visto que no ha sucedido ningún problema. Hemos puesto fotografías de Chapín, de las puertas, de las instalaciones, de las tribunas de cada localidad. Porque es que afortunadamente tenemos un campo que cada localidad tiene sus puertas de acceso. O sea, que no se van a interferir en ninguno. No hay una sola puerta para entrar en Chapín. Creo que son... No me acuerdo cuánto eran. 14 o 16. 16 puertas. O sea, que hay suficiente como para que nos dieran. Pero en fin, tenemos que esperar. No cabemos otra cosa nada más que esperar. ¿Qué precio tiene el partido online? El precio, creo recordar, que era para socios, creo que era 4,95. Y para no socios, 7,95. ¿Para socios que no se saquen? O sea, si se saquen el bono era... Si se saquen el bono, tienen un código. El adulto tiene un código para poder ver, para poderse lo regalar a su familia o a su mujer que no quiere venir o a su tío, su padre, su sobrino, el que sea. Tiene un código de acceso a la televisión. Los demás, pues el que sea socio, tendrá que acceder pagándose precio y el que no sea socio, pues el 7,95. ¿En principio solo para los tres partidos de casa? Porque imagino que para los tres de fuera... Yo confío que nada más que sean estos tres. Confío que sean estos tres nada más. Vamos a ir partido a partido y vamos a confiar. Eso depende de que el otro club nos autorice. No, no, de fuera de casa no. Eso es muy difícil, es una negociación con ellos ya, pero ya como hemos hecho a lo largo de esta temporada, si Álvaro llama al club, se interesa, si hay televisión, no hay televisión y ya ellos dicen, pues sí, pues no, te dejo o no te dejo. Eso ya es cuestión de otra cosa. Eso es lo que os puedo decir. ¿Alguna cosita más? Bueno, Rafael, supongo que ilusionado ya por... y con ganas de empezar la... Con muchas ganas de empezar y ya te lo he dicho antes, que esto lo que hay que hacer es a partir de partida, es que no podemos mirar más allá. El partido que nos toque jugar es el que tenemos que solventar, poquito a poco. Pero comenzar en puestos de ascenso directo es una ventaja con respecto a cuatro clubes. Esa ventaja la tenemos afortunadamente, debido a que hemos conseguido quedar primero del grupo, la verdad que es una ventaja. Yo creo que es una ventaja importante, pero en fin, como te digo, los partidos son partidos de fútbol y suceden muchos condicionantes y lo que hay que hacer es centrarse muy bien en el primer partido que nos toque y llevarlo a cabo ese primer partido y olvidarnos de los demás porque ya vendrán. Vamos a ir pasito a pasito. ¿El abono estará ya...? Esta misma tarde se podrán ya personal, los socios que quieran, a poder intervenir a sacar su abono correspondiente, su bono correspondiente. ¿No sabrán todavía los aficionados que se los saquen esta tarde? ¿No sabrán todavía cuál será el primer partido? ¿Por qué no ha salido el calendario? Todavía no ha salido el calendario, pero, en fin, lo que sí queremos es jugar al primer partido aquí en casa. Ojalá podamos jugar al primer partido aquí en casa. Para mí sería una buena noticia. Pero hasta que no esté el calendario no podemos hacer. ¿Se está hablando de que igual se hace un emparejamiento primero contra primero, segundo contra segundo, tercer contra segundo? ¿Te da igual el rival? ¿Prefieres tener que ya enfrentarse ya a principios de temporada con... Yo en el tema deportivo, perdóname que te diga que no puedo entrar ni quien prefiero ni quien no prefiero. Lo puedo decir como aficionado, pero creo que no es relevante lo que yo piense, porque la verdad que lo que tiene que ser relevante es el pensamiento del cuerpo técnico nuestro. Pero eso que tú me estás comentando, nosotros tuvimos una reunión con la federación, creo que fue hace dos semanas, me parece que fue, y nos dieron una serie de condicionantes, pero claro, esos condicionantes, se hizo unas votaciones también de cómo queríamos, cómo no queríamos, pero en realidad no era una reunión que diera una pauta de decir esto es lo que se va a hacer y así se va a quedar. No llegamos a ningún acuerdo, ni ellos nos pusieron este va a ser calendario, primero contra segundo, segundo contra cuarto. No dijeron absolutamente nada. Entonces, hasta que no se pronuncien ellos con lo cual va a ser el calendario, pues la verdad que ponerte a pensar si va a preferir el Puente Aenís, el San Roque o Lucena, la verdad hasta que ellos no digan este va a ser, ¿para qué vamos a calentarnos el coco? La verdad que no tiene sentido.